Estamos en un trabajo conjunto del municipio de San Isidro con la Asociación de Madres del Dolor. La presentación formal de lo que es la guía de víctimas, hace muchos años que Madres del Dolor lleva adelante un trabajo en forma conjunta con el municipio, transmitiéndole a la comunidad desde el dolor que sufrieron como familia, tratar de mejorar y tomar conciencia en todo lo que tiene que ver con el tránsito. No solo con la guía de la víctima, sino ahora llevando adelante charlas de seguridad vial. Esto se hace también en los colegios e inclusive en los jardines de infantes. Vemos que son niños muy chiquitos. Tomar conciencia es la única medida y la única solución de que el tránsito es un problema y que la responsabilidad se lleva a vidas. Cuando ellas decidieron armar toda esta guía, que se dieron cuenta que en el país no existía una guía de víctimas y además, bueno, muy desde la generosidad intentaron que sea una guía como para todas las víctimas de todos los casos y también desde un trabajo en conjunto de muchísimos años, que sea San Isidro quien fuese el primer municipio que lo tuviera y lo largara. Ahora esperamos que los demás lo puedan copiar, lo puedan llevar adelante. Esta guía seguramente va a recorrer el país y muchísimos municipios, como alguna de todas las actividades que venimos haciendo hace años con madres de dolor. No tengo más que palabras de agradecimiento, porque cada vez que vengo con un proyecto acá al municipio de San Isidro, aunque en San Isidro saben que esto puede llegar a traspasar las fronteras del municipio, los límites del municipio, siempre recibo un sí. Esto es una guía que puede ayudar a víctimas de todo hecho violento. Nosotros tratamos de hacerlo lo más sencilla posible para que todos comprendan y, bueno, por supuesto que primero hacemos prevención, como en este momento, como cuando hacemos la barrileteada, pero una vez que ocurre un hecho, es como que te cae una bomba y no sabes para dónde ir, ni qué pensar, ni qué hacer. Entonces tener una guía para víctimas es realmente muy importante. Agradezco mucho y la verdad que ojalá que todos entiendan y sepan que existe esta guía para víctimas y nuevamente gracias al municipio.